Miren, gracias por continuar con nosotros en su programa, gracias a Mabo, a Francia, a todo el equipo de producción. Le voy a enviar a la tablet, muchachos, un video que grabé justo esta mañana de un semáforo que está en la rotonda en San Francisco Macorís entrando a los rieles. Bueno, me dice que no tengo espacio, pero ¿qué es esto? Se lo voy a compartir más adelante. Recuerden a la asociación de roba celulares. Ya ustedes oyeron, ni espacio tiene más. No me atraquen por el teléfono. Y además nunca ando casi con dinero en efectivo. Ya. No, no, yo casi nunca ando con dinero en efectivo. De un hombre de tarjeta. Cuando ando mucho, tal vez que hago mil pesos. O sea, que atracarme a mí es... Una lamentación. Es una pedra de tiempo. ¿Tú pareces que tú tienes alguna relación con una persona que tú le llevas un problema y sales con dos? No, eso es el primero de uno. Tú vas con un problema, tú vas donde ese familiar mío, con un problema, y tú sales con dos porque él te da uno de los de él. Y te va convencido, eso es lo bueno. Esa es la capacidad que yo le reconozco. No, esa es la capacidad que te convence. Tú vas con pesado, lo lleven en el alma. ¡Qué barbaridad! Saludo a nuestro amigo, a nuestro tío Juan Antiguo. Aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación. Contra mi voluntad, porque yo quería que le dieran el paso a los nuevos jóvenes. Por ejemplo, este muchacho me dice que no va a poder aspirar. Fermín Sánchez no va a poder aspirar. Dice que se gata demasiado cuarto en eso. Y también ahí se gata. Pero que utilice las redes sociales. Es gratis. Pero Fermín es el regidor. Sí, sí, sí. Muy buen candidato para él. Miren, entrando ya en nuestro comentario del día de hoy, comentar desde nuestro punto de vista lo que tiene que ver con la violencia en lo que generan, ¿verdad? Los puntos de drogas, especialmente en la República Dominicana. Pero no solamente es aquí. Igual pasa en México, igual sucede en Colombia o sucedía en Colombia con muchos más niveles de violencia. Es terrible lo que pasa en México. ¿Qué yo he podido identificar dentro de ese conglomerado social que se da dentro del punto de droga y alrededor del punto de droga? Que es lo mismo que sucede en la cárcel o muy parecido. ¿Quiénes conforman el punto de droga? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, lo conforma un líder que se sobreentiende que es el más guapo, es el que tiene el control y quizá en algún momento tuvo acceso a alguna cantidad de droga o alguna cantidad de dinero para poder iniciar el proceso. Alguien confió en él. Exactamente. O alguien confió en él. Pero tiene que haber un cabecilla, un líder que todo el mundo conoce en el barrio y en el entorno y en la ciudad. ¿Quiénes más conforman el punto de droga? Bueno, están el segundo, que es la mano derecha, el tercero y así sucesivamente va bajando hasta el baqueador que está a unas esquinas. ¿Cuál es, si se quiere, la estructura de cada uno o el perfil de cada uno de esos miembros? ¿Del punto de droga igual que en la cárcel? Bueno, el líder, que es el cabecilla, es una persona segura, es una persona que no tiene miedo, una persona guapa que sabe que vive en un riesgo total todos los días y es la persona que tiene el control. Por eso yo le llamo líder, porque sabe lo que está haciendo. Luego están los que están, los que le siguen, ¿verdad? Y hay, desde mi punto de vista, varios perfiles. Le digo porque yo me he topado con ellos cara a cara. Y le digo porque yo lo he visto, por ejemplo, cuando salen de los puntos de droga, que normalmente de los atracadores, normalmente salen de los puntos de droga. Salen del punto de droga, atracan y vuelen para el punto. Bueno, básicamente lo que hacen es que atracan para conseguir la droga, o sea, el dinero que le genera la droga, el dinero que necesitan para comprar la droga y muchas veces llevan las cosas que se roban al punto y las canjean por droga. Sí, eso es una parte. Miren, ¿quiénes están luego del líder? Aquellos que se sienten, voy a hablar de perfiles, ¿verdad? El que se siente excluido o rechazado por la sociedad y busca reconocimiento. Ejemplo, nosotros aquí habemos un grupo de personas, Israel Puentes, se siente excluido por la sociedad, se siente rechazado por la sociedad, por un asunto físico, por un asunto intelectual. Entonces, ¿qué busca Israel? Ojo, estoy poniendo un ejemplo. Reconocimiento. ¿Y qué hace Israel? Se une a un grupo que lo protege y que le da reconocimiento. ¿A través de qué? De la violencia. Entonces, Israel, que realmente no quiere hacer eso, se va, se une a ese grupo y ese grupo lo forma, lo protege y lo dirige. Porque esa persona se siente excluido, normalmente son de baja autoestima y se convierten en leones porque van a un sitio donde hay leones. Cuando digo leones, me refiero a gente guapa, gente que no tiene miedo, gente violenta, agresiva. Ese es un perfil, lo dije, ¿verdad? El líder que sí sabe lo que está haciendo, sabe cómo dirigir, tiene la fortaleza de dirigir, tiene la seguridad de dirigir, ¿verdad? Ese no tiene baja autoestima, es poderoso y tiene recursos. Luego, el que se siente excluido por la sociedad y que se integra buscando reconocimiento. ¿Quién más integra el punto de droga? El joven que no necesita necesariamente dinero, pero que quiere vestir bien, que quiere dinero fácil. Estos son los bonitillos, ¿verdad? Usted lo puede identificar, son los bonitillos, ¿verdad? Hijo de papi y mami, cuando digo hijo de papi y mami, me refiero a los jóvenes que los papás los mantienen, ¿verdad? Los que se levantan tarde, pero que siempre andan nítidos de arriba abajo, no andan con saco y corbata, andan con buenos t-shirts, andan con buenos tenis, andan con cadenas, andan con de todo, con buenos celulares, en buenos vehículos. Y usted dice, pero este señor no trabaja. Esos que buscan el dinero fácil, buscan la cosa fácil para vestir bien, para darse buenos lujos, para ir a cabañas con grupos de mujeres. Ese es otro perfil. Fíjense ustedes que ese no es de baja autoestima. Ese solamente quiere vivir la vida. También se va al punto de droga a buscar eso que le llena. Hay otro que es el que está frustrado. Todos tenemos frustraciones, ¿verdad? Todos tenemos algún tipo de frustración. Pero este es frustrado y busca naturalmente acceso a las armas de fuego y al poder. ¿Para qué? Para esa frustración que él tiene, descargarla sobre sus iguales. Este es el que sale, por ejemplo, y si tú te le espantas, como decimos en el barrio, te pega un tiro. Porque él está totalmente frustrado. Este tipo le tiene odio al mundo entero. Y entonces, como quizás no tiene acceso a armas de fuego y como solo no sería tan poderoso, entonces se une a este grupo. ¿Para qué? Para a través de este grupo ejercer violencia porque es lo que él quiere. Este es un enfermo. Ese está enfermo. ¿Verdad? Porque él está actuando de manera medio que inconsciente. Ojalá que un psiquiatra pudiera, un psicólogo pudiera llamarnos. Pero él está respondiendo a un estímulo que necesita psicológicamente. Y entonces ejerce violencia. ¿Y qué hace? Se une a un grupo de violencia. A un grupo violento para poder ejercer en sus aguas. Otro, repito, este busca dañar. Este busca hacer daño. Hacer maldad. Este es el que le gusta violar. El que le gusta abusar. ¿Verdad? Del indefenso. Este siempre quiere imponer su poder. Y entonces está el último que se siente atraído por el poder. Es decir, este busca ser poderoso. Busca sentir que tiene el control. Y ahora le voy a explicar mi experiencia. Este se une al grupo, por ejemplo, al punto de droga o al sector corrupto. Se une porque tiene acceso a armas de fuego y por el poder que eso representa. Ese cuando sale a la calle, porque recuerden que de los puntos salen los de abajo. El dueño del punto nunca sale de que hacer atracos. Salen ellos el entorno. Y salen y atracan porque ellos quieren sentir el poder. Ni siquiera lo necesitan. Lo hacen porque le da la gana. Para sentir que ellos tienen el poder de manipular las armas de fuego y ejercer poder sobre los ciudadanos. A este último, igual que el que mencioné ahorita, el frustrado, si te atraca y te le moviste un segundo, te revienta. Si a este, a estos dos, te le moviste un segundo, te atracaron y tú intentaste salir corriendo, intentaste manotearlo, perdiste porque te va a pegar un tiro. Porque él no quiere que tú desafíes su autoridad. Él quiere ejercer autoridad sobre ti. Le digo porque yo lo conozco. A mí me han atracado en varias ocasiones y lo primero que yo leo es quién me va a atracar. Lamentablemente, y aquí voy a concordar un poquito con Lombroso, la parte física influye mucho. Hay gente, y que me acusan los psiquiatras y los psicólogos, hay gente que se siente feo. ¿Oigan esto? Hay gente que se siente feo físicamente y que cree que todo el que lo mira, lo está mirando porque se siente feo. Y al él creerse feo, entonces él va creando esa frustración dentro y la descarga cada vez que puede. Si tú te le mueves a ese cuando te atracó, perdiste porque te va a matar. Porque ese no tiene ningún tipo de contemplación en matarte. Él no quiere, o más bien está buscando que tú hagas algo para ejercer la violencia, para descargar su frustración sobre ti. Cuando a mí me han atracado, lo primero que yo lo pongo a yo en baja, de una vez lo bajo. Le digo, no, no, tranquilo, llévate todo eso. Y yo mismo me saco la cartera. Yo saco el teléfono y la cartera. Las veces que me han atracado yo mismo, antes de que ellos me viren, desde que le veo la intención y sé que no puedo salir corriendo, que no tengo por dónde correr, me paro yo mismo. Le digo, no, tranquilo, mira el teléfono, mira la cartera. Antes yo usaba motor y mira el motor ahí. Incluso hubo una ocasión que solo acosté el motor. Míralo ahí el motor, llévate lo que tú quieras. No desafíes su autoridad. Si lo hago, me pegan un tiro. Por eso estoy vivo. Porque me han atracado en varias ocasiones. De hecho, dejé de usar motores por eso. Porque me atracaron en dos ocasiones y luego otra vez me atracaron aquí cerca de Sexto Samantin, caminando. Y yo cuando los vi, porque ellos tienen un perfil fácil de reconocer a distancia, cuando lo vi allá, ah, mira, me vienen a atracar. Yo calculé la distancia para acá y para acá. Dije, no hay forma de yo salir corriendo. Me van a agarrar como quiera. Y si lo desafío, si me le mando, lo estoy desafiando. Me van a entrar tiros. ¿Qué voy a perder? Caigaba seis mil pesos. Cosas raras, porque nunca he hecho tanto dinero en efectivo. Saqué mi cartera, mi teléfono y se lo pasé. Pero si yo hubiese desafiado a la autoridad de ellos corriendo y ellos me caen atrás, ¿verdad? Ellos me persiguen y me alcanzan, me pegan un tiro seguro porque estoy desafiando su autoridad. Y entonces, esto es un consejo que le doy a la ciudadanía. Cuando usted lo atraque, usted sabe que ese que lo está atracando normalmente lo está haciendo porque quiere ejercer su autoridad sobre usted. Te quiere humillar. Entonces, no le vayas por el lado contrario. Déjate humillar. Porque si te le pones violento, si tú desafías a su autoridad, te van a pegar un tiro. Es normalmente lo que hacen. Entonces, esta conformación de los grupos de corrupción es igual que en la cárcel. En la cárcel sucede lo mismo. Hay un líder que sabe que tiene poderes, el que controla todo. Y así tiene, ¿cómo le llaman? La callos le llamaríamos. Un grupo de la callos, de seguidores, que hacen lo que dice el líder. ¿Por qué? Porque unos son de baja autoestima y están buscando reconocimiento. Otros son débiles y buscan la protección del grupo. Eso, y eso no lo determino yo. Es así. Siempre los débiles buscan la protección de los grupos poderosos. Entonces, ese grupo está conformado por fuertes y débiles. Entonces, aquellos que tienen frustración, aquellos que, por ejemplo, que ejercen violencia porque la necesitan para gratificarse psicológicamente. Si tú lo desafías, perdiste porque te van a matar. Le da tres pitos, como decimos aquí en Dominicana, pegarte cinco tiros. Porque lo que ellos no quieren es que tú lo desafíes. Y que tú, ah, me atracaron. No, no, tranquilo. Llévate eso. Inmediatamente le bajaste la intensidad que él tenía. Pero si tú intentaste forcejear con él o tú intentaste poner en duda su autoridad, la que él esté ejerciendo en ese momento, perdiste. Por eso yo creo que una buena forma de eliminar esos puntos, esa proliferación de delincuentes que se está dando en los barrios es legalizando la droga y así se eliminan los puntos de droga. ¿Por qué? Porque las marcas compiten con publicidad, con precio, con calidad y con facilidad de pago. Entonces, los antros de corrupción, por ejemplo, como en la casa y los puntos de droga, compiten con violencia. Entonces, elimina eso, lo que permite la violencia y tú vas a tener menos focos de, por ejemplo, menos núcleos de delincuencia y de crimen organizado en la República Dominicana. Muchas gracias. Bien, bien, muy bien, mis amigos. Gracias a Yeryan La Antigua por el tema. Vamos inmediatamente a ver qué siguen diciendo nuestros amigos a través del WhatsApp. Adelante, vamos a recordarle la pregunta del día, este, Israel. ¿Qué te parece? Bien, la pregunta del día dice, voy a buscarla por aquí, ahí está. ¿Cuáles factores considera usted han influido en aumento de hechos delictivos en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381. Y a propósito, llamada telefónica de un amigo o amiga televidente. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Amado. Buenos días, Yeryan. Lorenzo Lada. Mira, esa radiografía que ven atinado en el momento de esta convulsión social que se está dando en nuestro pueblo y que las autoridades yo las veo como dándole de lado, parece ser que hay una inercia de las autoridades. Y si el ministerio público que nosotros tenemos en nuestra provincia no es capaz de trasladarse a los barrios en la investigación, esto puede tomar la de Villadievo. Nos preocupa mucho nuestra juventud. En esos perfiles que señalaba Yeryan, se le olvidó hablar del momento de la acción de un jovencito muchas veces menor de edad. Es más peligroso que uno que tenga 20 o 30 años. Porque este no tiene decimio, no tiene decisión en un momento. Y solamente su amarre, el arma de fuego que tiene. Casi siempre tira. Casi siempre tira a un menor. ¿Y por qué lo hace, Lorenzo? ¿Motivado por qué? Por la poca capacidad, por el miedo, porque no puede, porque él cree, entiende que no puede competir con el mayor que está atracando. Entonces, el arranque que tiene, el escape es tirar. Entonces, él te está diciendo, con tirarte, él te está diciendo, el que tiene la autoridad aquí soy yo y no tú. Por eso se impone primero. Sí, pero un mayor de edad, un hombre que tenga capacidad, lo primero que hace en el atraco es, él no te mueva. Y inmediatamente actúa, le saca el arma de fuego si ese era el objetivo o le entra la mano a los bolsillos y se lleva lo que quiere, y se trae lo que quiere. Porque él se tiene capacidad, él sabe lo que es una muerte. Sí. Pero el menor no disierne de que sea, no disierne en el momento mismo del impacto, del momento, porque todo es el momento. Y tira, casi siempre tira. Por ende, yo recomiendo que en el momento de un atraco, el ciudadano, si no se puede, porque yo te voy a decir una cosa, no es un asunto, hay un asunto que tampoco no puede ser un asunto de miedo. Cuando tú dices que tú te mandas, no es un asunto, no es un asunto, no es un asunto cobarde. No, claro. Es un asunto de, de, de que tú entiendes que se le escape mejor y tú entiendes lo que quieres. De prudencia, de prudencia, prudencia e inteligencia. Ahora, a mí, a mí se me intervino un atraco, hace un tiempo. Yo vi ese motor que se acercaba, donde yo estaba conversando con una persona. Ok. Y yo me percasté de que era un atraco que te iba a dar, rápidamente. Y venían en un cristo rojo. Y yo, inmediatamente, yo tomé mi pistola. Sí. Ya. Y no sé cómo demonios yo pude, en el aire, sobar esa pistola. Con un técnico del tiro. Bueno. Y yo, y nos bajamos a tiros. Y si yo no les bajamos a tiros rápido, porque la sorpresa se la llevaron ellos. Sí. Yo creo que eso quedó grabado. Sí. Sí, eso quedó grabado. Sí, eso quedó grabado. Pero tuve la actitud de generar de aquí, de generar de la plaza, dijo. Sí. Así es. Ninguno de mis hombres. Mira, ahí pasó. Lara. Oye, ahí pasó. Oye, lo que pasó ahí. Ahí pasó que tú rompiste la sorpresa inicial, que es el mecanismo. Claro. Que utiliza la delincuencia para sorprenderte. Y acogotarte. Correcto. Lara, una pregunta. Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta que era un atraco? ¿Qué tuviste? Era un atraco. Mira, los atracos estaban a la orden del día. Sí, pero no es eso. Y yo vi, y yo vi, eran dos jóvenes. Eran dos jóvenes. En un motor. En un motor. Con un perfil dado para el atraco. Gorrita, ¿verdad que sí? Gorrita chata. Con cachucha siempre. Abrigo con juri. Sí, normalmente. Exactamente. El de atrás, el de atrás no se dejaba ver la mano porque tenía la pistola soba. Exactamente. Siempre llevan la mano guardada. Por eso, por eso, por eso, por eso aquí hay que prohibir que después de cierta hora, porque no lo podemos prohibir el día entero, una motocicleta sea utilizada por dos personas. Después de cierta hora, y todo el tiempo utilizar chaleco, el que anda en motocicleta, con el número de la placa detrás, para que se vea de lejos cuál es la chapa de ese vehículo. Y el que no lo tenga, y el que no lo tenga, preso. Claro. Tengo que decirle. Gracias, Lara. Muchas gracias. Gracias, Lara. Mira, aquí hay una situación. Eso que hizo Lara le ocurrió a Federico Enrique Gratero, aquel intelectual dominicano que hace un programa con José Israel Cuello. Él contaba que en un momento, llegando a su casa, cuando abre la puerta, una puerta eléctrica para entrar a la marquesina, él se desmontó, no recuerdo por qué contó que tuvo que desmontarse, y ahí mismo venían dos muchachos en una pasola. Y cuando él se dio cuenta que era intentar atracarlo, él se le plantó a Federico Enrique Gratero, un hombre blanco, alto, grandísimo, y él le dijo, mire, y le echó una mala palabra fuerte. Le dijo, mire, padre, ustedes se creen que ustedes son los hombres que van a atracar a mí, a este hombre que ustedes están viendo aquí. Váyanse por ahí, carajo, si no quieren que yo entre. Y le dijo tres cosas, y los muchachitos se devolvieron y se fueron. Pero, en ese momento, él estuvo en riesgo, porque si uno de esos muchachos se pone nervioso y le mete un tiro, producto de eso, no porque quisiera enfrentarse con don Federico, sino el nerviosismo del momento, hubiese sido un problema. Pero él logró desarticular eso, porque le revirtió la sorpresa. Pero fíjate tú, si él se topa en ese atraco, con los dos últimos perfiles que yo dije, el que está frustrado, si ese le tiene odio a todo el mundo y quiere descargar su odio con todo el mundo, y con el que busca el poder, si se topa con esos dos, no la cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el tipo se va a sentir desafiado y dice, ah, pues tú eres que sabe, y te va a tirar. Ahora, hay otros perfiles que nunca buscan matar a nadie, nunca, porque eso es lo que buscan, andar bonito en la calle, el riesgo de decir que yo soy atracador, el reconocimiento social, esa es otra cosa. Pero si se topa con esos perfiles, con esos perfiles frustrados y el que busca el poder, no la cuenta.